Hola Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, fue a eso del mediodía que comenzó el paro de camioneros, principalmente en el sector de Pilla del Bún, donde se realizó un corte parcial de la ruta, y eso ha generado algunas situaciones, principalmente en los ciudadanos y ciudadanas que inmediatamente van a llenar los estanques. Entonces, esto ha generado largas filas en distintos puntos. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados acá junto a Carlos Morales en Avenida Alemania y esta bomba en particular tiene, Patricio, el sistema de autoservicio y además el atendido por bomberos, ¿cierto? En estos momentos no está funcionando el autoservicio, que es importante señalarlo, tiene 6 pesos menos en el valor por litro de los combustibles, pero no está funcionando en estos momentos a raíz de que está todo centrado en los lugares donde están los bomberos trabajando. Mira, vamos a ir avanzando para que puedas ver un poquito. Vamos a ir avanzando por Avenida Alemania, como en dirección hacia calle Prieto. Esta, si no me equivoco, ayúdame, Patricio, si yo me equivoco, ¿pero esta debe ser una de las bombas más grandes que tenemos acá en Temuco? Sí, sí, efectivamente es una de las más grandes. Sí, porque ocupa, digamos, una dimensión de terreno bastante más amplia que cualquier otra estación de servicio en nuestra ciudad. Sí, tiene, mira, 2, 4 de autoservicio más 4 atendidas por bomberos. O sea, son hartas las bombas que se están usando. Algunas ya solo cuentan con combustible de 97 y petróleo. Patricio, es importante señalar que generalmente los camiones que trae el combustible llegan durante la mañana, es decir, antes de que comenzara la movilización. Fíjate que a mí me pasó en la mañana, Carlos, yo salgo de la casa a las 7.10 y de padre a las casas, debo haber pasado a las 7.20 aproximadamente a cargar combustible a la estación de la misma marca de la que tú estás cubriendo ahora, que está ahí en San Martín, San Martín con Uruguay. Y ya no había combustible ni de 93 ni de 95, solo de 97, Ríete. Ah, desde ayer en ese caso, yo pasé ayer a las 8, 8.30 y ya estaba en esa situación. Así que no es algo de ahora. A ver si podemos, no podemos entrar a la bomba, pero sí podemos, a ver si... Hola caballero, ¿cómo está? ¿Qué le parece aquí la espera? ¿Cuánto rato lleva? Unos 20 minutos, media hora aproximadamente. Llevo ya esperando. ¿Tiene por el paro o porque ya necesitaba echar? Una necesitaba echar y la otra necesito comprar parafina para la casa igual, así que el pack completo. Ah, yo quiero echar el tiro. ¿Los montos qué le parecen? ¿La parafina está por las nubes también? Sí, sí, mira, la verdad las cosas igual se aprovechan un poco en el precio de la parafina porque no está tan cara. Debieran entregar los precios reales de los combustibles a las empresas que entregan en este caso el app para saber en cuánto nos están jodiendo, porque estos son precios irreales en realidad. Eso es muy caro. Ahí lo dejamos para que avance y pueda ser atendido, si no nos van a agarrar también la bocinazo a nosotros, Patricio. Oye, mira, quiero que pueda mostrar, Carlos, está complicado porque a esta hora hay harto tráfico, pero mira, nos vamos a acercar un poquito a la calle para mostrar más o menos hasta dónde y dimensionar a dónde llega la congestión. No, así vamos aquí, tranquilo. Ya. Tranquilo. ¿Sabes qué? Nosotros pasamos por... en la mañana anduvimos en Melipeuco. Pasamos por Melipeuco, por Cunco, en la tarde de vuelta. En ninguna de las dos comunas sucedía esto, hay que decirlo. En padre las casas, por las benzineras que pasamos cuando veníamos de vuelta hacia Temuco. También vimos, tampoco vimos esta situación, como la estamos viendo en estos momentos, que vemos harto vehículo. Hola, amigo, lo pongo en estado un segundito, un segundito, puede preguntar. No quiere hablar el amigo, ¿eh? Vamos viendo la mayoría con las ventanas cerradas. Sí, nos está dando entrevistas. Oye, seguimos avanzando, hola, y nos toca la bocina, no sé si es para saludarnos o para decirnos algo. Hola, amigo, lo pongo en estar un segundito nada más para hacer una preguntita. ¿Vienes a echar por el paro de los camioneros o porque ya necesitabas echar combustible? No, porque ya necesitabas echar combustible. ¿Pensaste encontrar con la fila? ¿Habías visto algo al respecto? No, no me imaginé que hubiera este taco para echar benzina. ¿Y qué te parece? Incómodo porque uno viene de trabajar todo el día y se encuentra con este taco y uno quiere pura llegar a la casa. Incómodo. Sí, además que todo lo que va, vamos, no, sí vamos avanzando, tampoco va a avanzar, va a avanzar mucho el amigo Patricio porque además con el monto en que está la benzina y esto avanzar, parar, también se gasta harto combustible. Sí, sí, yo vengo con la reserva ya, ya de benzina, sí, está complicado el asunto, estamos saliendo al aire. Sí, estamos en vivo mostrando cómo está funcionando esto, muchas gracias. Ah, ya, un saludo a todos y que suban los sueldos porque sube todo menos los sueldos. Ahí tiene razón, aprovecho de enviar el saludo y la petición también, tiene un poquito de razón, sube todo, pero los sueldos no, se quedan estancados, Patricio, pero mira, esto es algo que está pasando en vivo y en directo en plena Avenida Alemania, desde el servicio centro y avanza hasta calle Prieto, Prieto, ¿cierto? Donde vamos mostrando la imagen de Carlos Morales que se ha generado una congestión importante y aprovechamos de hacer el llamado a la gente que transita regularmente por Avenida Alemania a esta hora, que tenga precaución porque hay una sola pista habilitada desde Prieto en dirección hacia el mall, hacia esa zona poniente de la capital de la Araucanía y es algo complejo a esta hora. Hola amigo, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Viene por que necesitaba echar combustible o por el paro de los camioneros? No, justamente mire, mire que estoy en 56, así que estoy ya con la línea roja ya. Ahí está, al límite. Al límite. ¿Qué le parece? ¿Pensaba encontrarse con este de taco acá? No, ninguno. De hecho vengo de allá del lado de Recavarren, por el lado del sector sur de Temuco, nada. Así que viene acá porque tenía que estar a la 97 acá, así que por eso vengo a esta. Ah, en la otra no había combustible. Nada de combustible. ¿Y la situación? ¿La misma también con harta fila en la otra? Sí, en todas las COPE que vengo, las COPE, las CHEL, todas las otras distribuidoras de benzina están así, en la misma situación. ¿Y sin combustible? Sin combustible, justamente. Así que hay que esperar que alcanza a llegar. Sí, no se alcanzamos con la reserva que tenemos acá. Ah, ya se alcanza, sí, porque el frenar y acelerar también gasta harto. Sí, por eso es que estamos en neutro nomás, solamente enganchar el auto y así economizamos no tener pisado el embriague. Ese es el mejor consejo que hay. Esa es la técnica. Claro, la técnica para esperar la hora del combustible. Muchas gracias, que estés muy bien. Usted igual, buena tarde. Mira, ahí, Patricio, otra opinión de lo que se vive acá. Claro, yo le pregunto porque sabemos que cuando el auto va frenando y acelerando es cuando más se gasta combustible. Sí, claro, Carlos, con las frenadas, con el uso del embrague, se ocupa muchísima más benzina de la que uno podría ocupar a una velocidad, no sé, sobre 80 km por hora de manera continua. Entonces, claro, los que van con el olor a benzina prácticamente, ojalá lleguen efectivamente a echar benzina al servicio centro, porque si no, muy probablemente van a tener que empujarlo. ¿A cruzar los dedos? Oye, a cruzar los dedos para llegar a la bencinera. Oye, importante lo que nos decía el último entrevistado, Patricio, respecto a que él recorrió otras bombas antes de llegar a esta y en la mayoría, principalmente del sector de Reca Barren, ya prácticamente no queda combustible. Bueno, recordemos que todo esto surge producto del paro de camioneros que reiniciaron cortes de ruta en el Bío Bío y la Laucanía reclaman la restitución de los patrullajes militares y del Estado de excepción. Por su parte, fíjate que en el Parlamento, algunos diputados expresaron respaldos y críticas a la idea del presidente Gabriel Boric de buscar una tercera vía que incluya despliegue de las fuerzas armadas. Esto sería una ecuación a esta normativa de presencia de fuerza militar en recintos críticos. Ahora, Carlos, lo que a uno le llama la atención es que cuando los vecinos, las vecinas, mira, se toman una calle porque están reclamando, porque no sé, las casas están mal construidas, inmediatamente llega la fuerza policial y a través de distintos medios de represión, el carro lanza aguas, lanza gases, en fin, se despejan las vías. En este caso están ocupando la carretera, digamos, están impidiendo el paso de abastecimiento para el sur del país, pero aquí no hay ninguna acción, digamos, que indique que van a sacarlos de la carretera. Bueno, de hecho, la semana pasada se vivió una situación bien tensa en algunos puntos del país cuando se les puso una hora de límite, que fue a las cuatro horas, a las cuatro de la tarde del día siguiente de las negociaciones, y llegaron con maquinaria pesada para tratar de sacar aquellos camiones que no quisieran salir. Acá en la Araucanía se hizo abandono de manera completamente pacífica en ese momento. Ahora hay que ver en qué avanzan las negociaciones porque esto es algo que comenzó a las doce horas del día de hoy, al mediodía. Teníamos algunas imágenes de cuando comenzó, de hecho, Patricio, este corte parcial de ruta. Y esto ha significado otras situaciones, principalmente en la capital de la Araucanía, y que es importante mencionarla, Patricio. ¿Por qué? Porque el municipio sacó un comunicado diciendo que es justamente lo del retiro de la basura, que es otro daño colateral que se vive en torno a esta paralización. Vamos a estar revisando las declaraciones del alcalde en ese sentido, Carlos, respecto del no retiro de la basura a producto del paro de los camioneros. No tiene ningún sentido retirar la basura si los camiones recolectores no van a poder avanzar por la carretera. Yo creo que aquí, fíjate que hoy, es decir, en este tipo de situaciones es cuando más de menos se echa efectivamente tener un tren que pueda movilizar la mercancía, la mercadería, desde los distintos puntos de nuestro país, sin necesidad de los riesgos que significan esto que están haciendo los camioneros, Carlos. Sí, también es una situación bastante peligrosa para la gente que transita por la Ruta 5 Sur, Patricio. Así que el llamado es a aquellas personas que lo hagan, es a la altura de Pille del Bun, de Sur a Norte, que está realizado el corte en estos momentos. Ya, perfecto. Bueno, a tener paciencia a quienes están sin combustible, necesitan cargar este elemento para sus vehículos, a tener paciencia porque actualmente vamos a quedar desabastecidos. Ya lo decías tú, hay estaciones de servicio que están expendiendo solo combustible, benzina particularmente de 93 no está quedando de 97, no queda ni de 93 ni de 95 y eventualmente el petróleo también podría sufrir escasez, ¿no? Sí, es lo que está pasando en algunas benzineras, principalmente que tienen en estos momentos de 97 y petróleo. La 93, 95, bueno, es la más económica también, ha sido la primera en escasear en estos momentos. También hacer un llamado a la calma a la gente, que si cuenta con combustible necesario para algunos días, no venga a comprar porque hay personas que también lo necesitan más en estos momentos. La verdad más urgente. Mira, nos escribió Eugenio Carinao, el COPEC del Icanco, Ametrenco, agotándose la benzina. Ve que era cierto, les avisé en WhatsApp oficial. Saludos. Cristian Sebastián nos dice, lo que hacen algunos camioneros es terrorismo, de que eso es solo lo que crean y no se puede aceptar. Estoy independiente de sus aspiraciones. Bueno, nuestros televidentes también se pronuncian en el Facebook Live de Ufro Medios, donde está también la transmisión de cuando llegara tarde. Carlos, vamos a quedar atentos entonces al desarrollo de este paro primero y luego las consecuencias que pueda generar en la población. La benzina, los combustibles en general, es una de las consecuencias del desabastecimiento. Va a depender de la cantidad de días que estén deteniendo el tránsito finalmente en la carretera o que estén en situación de paralización para ver qué otros elementos de uso común en la población podrían eventualmente también escasear. Sí, vamos a seguir atentos a esta movilización que, reiteramos, se reinició durante el día de hoy, al mediodía, y de momento no tiene fecha de finalización. Ya, Carlos. Abrazos, saludos a Carlos Morales en la cámara. Que estén muy bien, Patricio. Nos vemos. Gracias.